¡Suscríbete al canal! O todo lo que hay en el bolsillo del humano no me es ajeno. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acá tratando de entender el humanismo mexicano. ¿Y así haciendo yoga o qué? Pues no es yoga esto, es meditación. No, a ver, mira. Para eso, para hablar del humanismo mexicano tenemos un gran invitado. ¿Quién? Que es Ismael Carvallo, que es un pensador de fondo. Mira, ahí está. A ver, ya está aquí. Ismael Carvallo. Hola. Estorador y pensador. ¿Qué ha visto? Bienvenido, bienvenido. Profesor. Pásale. Pásale. ¿Qué ahorita vente? ¿Sí? Está buenísimo. Oye, pues aquí tenemos una serie de dudas que son, creo que no son nada más nuestras, pero la duda es, ¿existe el humanismo mexicano? ¿Qué es el humanismo? ¿Y se puede hablar de un humanismo mexicano? Sí, yo creo que sí. Lo que ocurre es que hay muchas vertientes de esta tradición y lo fundamental, el gran desafío, que es lo que ha hecho el presidente, es detectar cuál es la tradición en la que debemos de reconocernos. Pero desde luego que sí, hay muchos. Creo que México tiene ya la suficiente densidad histórica como para encontrar esa tradición. No necesitamos que nos vengan a decir cuál debe de ser el rumbo que debe tomar el país ni cuál es la dirección que debe tomar el movimiento. Creo que además el presidente es muy claro. El hecho de haber planteado tres transformaciones que, bueno, tampoco es un invento de nosotros. La historia nacional se explica fundamentalmente a partir de estos tres procesos fundamentales, eso está claro, pero desde luego el presidente y el propio movimiento es el único que en los últimos 50 años ha dicho, nosotros nos vamos a sumar a esta trayectoria de tres grandes transformaciones. Y creo que está ahí planteado, el esquema general está planteado ahí. Se trata ahora nada más de rescatar en cada uno de esos momentos cuáles son las figuras fundamentales y después ellos en qué tradición se reconoce, porque no podemos ignorar el hecho de que, pues por ejemplo, tanto Morelos como Hidalgo están formados con los jesuitas y ahí ya está toda una acorde tocada para ponerse a estudiar a fondo. Pero la iglesia también tiene una tradición humanista. Desde luego, mira, esto lo decía Unamuno. Una parte de la iglesia, perdón. Sí, Unamuno decía, la iglesia católica es filosofía romana, perdón, derecho romana y filosofía griega juntos. Es la gran síntesis histórica de esos dos vectores fundamentales de nuestra tradición. Entonces creo que si toda la discusión del humanismo por lo menos tiene que remontar a los planteamientos cristianos y de ahí desarrollarlos. Está también la tradición socialista, la marxista, la existencialista, hay muchísima discusión. En México, a mí, yo reconozco tres autores fundamentales en el siglo XX, que son Antonio Caso, Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Sabemos que en Vasconcelos hay muchos Vasconcelos. Bueno, y Caso también. Y Caso también, ¿verdad? Pero tiene un texto genial, Caso, que se llama La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Ese libro es formidable porque está planteando ahí que todos, desde Vladimir Putin hasta cualquier individuo, despliega su vida en función de tres ámbitos principales. La economía que se cae en la cual está el egoísmo, así lo dice Caso. Es decir, todos tenemos que pagar la renta, pagar la luz, todos tenemos que sobrevivir desde una perspectiva económica en donde el cálculo, etc., legítimamente desarrollado, se vale la economía, la existencia como economía. La existencia como desinterés es aquel ámbito en el que no se persigue una utilidad inmediata. Y ahí Caso identifica la amistad y el arte. Un amigo de verdad no se cree en el que tú estás buscando una utilidad, sino que más bien se comparte, se coinciden en cosas, hay crecimiento mutuo, etc. Y el arte, entonces el desinterés es la amistad y el arte. Y la caridad es donde está la vertiente cristiana, es ayudar al otro, ayudar al prójimo, ayudar al desvalido, etc., que es prácticamente la idea de la caridad cristiana. Y el humanismo, ¿y el humanismo dónde está pronto? ¿Ah, sí? Exacto, el colectivo. Bueno, sí, el humano, es que es una discusión complicada, ciertamente, porque cuando se dice, es muy común que te dicen, claro, el humanismo es buscar la esencia del humano, pero claro, esa esencia tienes que dar los parámetros, porque si no das parámetros te puedes perder, porque esa esencia del humano puede estar dada en función de la psicología, de la biología, de la antropología, de la medicina, etc. Según la perspectiva en la que te plantees, habrá una respuesta para encontrar la esencia del humano, ese es el asunto. Yo creo que el planteamiento clásico es que el humanismo se remonta a planteamientos desde el Renacimiento italiano, entre el siglo XIV, XV, XVI, en donde se recuperan precisamente los modelos antiguos, griegos y romanos. Entonces, yo creo que lo fundamental ahora para los efectos de la discusión sobre el humanismo contemporáneo es encontrar cuáles son el conjunto de virtudes que desde México pueden plantearse al mundo como un modelo de vida en función del individualismo exacerbado al que se ha dirigido el mundo en los últimos 40 años, más o menos. ¿Esa sería como que tu definición de humanismo mexicano? Bueno, la mía, la mía, la mía, lo que se dice la mía sería... Lo tío, lo tío. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es el estoicismo. Si ya poniéndonos pesados, mi respuesta sería el estoicismo. Hablando de Chile. Hablando de Chile y entrando en materia, pues mi perspectiva es el estoicismo. Es una tradición que me parece fascinante, sobre todo porque el estoicismo, además es un poco raro porque el estoicismo lo funda Zenón el Estoico, pero su escuela lleva el nombre de Estoa, es pórtico en griego, y es el pórtico donde se ponían a discutir con Zenón, sus discípulos, ahí en el Ágora. Entonces, curiosamente quedó asociado al lugar donde se reunían y no al nombre, así como el platonismo, aristotelismo, no existe el zenonismo sino el estoicismo. Pero bueno, el hecho es que el estoicismo cuando se configura combate al hedonismo, esa es la cuestión, y al epicureísmo, o sea, la discusión originaria era Zenón contra Epicuro, digamos, los demás que se han peleado ellos, pero eran esos dos planteamientos. Entonces, para Epicuro el fundamento de la vida es el placer, y de hecho yo creo que ahora el neoliberalismo, el individualismo, el consumimiento reservado, está fundamentado en una suerte de neoepicureísmo, es el placer inmediato, y además todo el Twitter, el Instagram, todas estas cosas, es placeres de likes, de tres segundos, placer inmediato, es una suerte de neoepicureísmo, y frente al... Exacerbado por la tecnología. Exacerbado, claro, desde un segundo, dos segundos, es estar buscando el placer inmediato, etcétera. Y Zenón planteaba que el fundamento de la vida es la razón, la vida racional. Entonces, yo me considero en esa línea, realmente me considero, sí, un... ¿Y no hay un punto medio? ¿En qué? ¿Entre... ¿Entre el neoliberalismo y el estoicismo? Pues a mí, yo, para mí esa sería la que plantea Aristóteles, porque Aristóteles dice que el placer máximo es el despliegue de la inteligencia, la vida intelectual. Esto es muy bonito, eso está planteado en la ética nicómaco, que es un libro sobre la felicidad. Es un libro muy lejano, pero te está, parece que está aquí ahí hablándonos al oído Aristóteles. Aristóteles dice que el fundamento de la felicidad es la capacidad de que el hombre, puede establecer un estado que dure permanentemente, que sea eterno. Y entonces dice, para llegar a ese estado, ¿verdad?, de felicidad eterna, hay que ver cómo lo logramos. Y entonces, él descarta las virtudes sensibles, porque dice, el placer sensible, lo tienes, termina, buscas otra vez, lo tienes, termina, buscas otra vez, etcétera. Entonces, no puede ser eterno, dice Aristóteles. Entonces, contra las virtudes sensibles, privilegia las virtudes intelectuales. Y entonces dice Aristóteles, la única virtud que puede ser eterna es la de la inteligencia. Y yo creo que para mí ese sería el, es decir, el placer, es el placer intelectual, no para responder tu pregunta, el punto medio sería para mí el de Aristóteles. Cuando me dicen, tú quieres ser feliz, yo siempre digo, sí, según Aristóteles, ¿no? Es decir, no ser un imbécil, ¿no? No morir como un imbécil, es decir, comprender el mundo en el que vives, esa sería la, esa es mi ambición. Ok, y tus amigos dicen, qué pesado. No, y tiene que ver con la de la... Oye, pero más llega con estas tres cosas que dijiste al principio, ¿no? Este, el, el placer, el, ¿cuál es el mismo? Ah, bueno, estoicismo, epicureísmo, ¿o a qué te referías, no? Al principio decías que había como que tres, tres cosas fundamentales, ¿no? En la vida de las personas, que era... Ah, economía, desinterés y caridad, según Antonio Carlos. Existencia como economía, como desinterés y como caridad. Lo del desinterés es muy bonito, claro. Ahí vienen los dos y el punto medio, ¿no? Claro, claro, y el placer, sí. Y eso del desinterés es muy bonito, que es la, es la amistad, ¿no? Que, que es un elemento fundamental de la vida, ¿no? Una vida, una vida sin amigos no es vida, en realidad, ¿no? Bueno, a ver, pero, pero el humanismo mexicano, exactamente. ¿Cómo, cómo aterrizas esto al humanismo mexicano? Bueno, yo... ¿Cuál es la tradición humanista mexicana? ¿Qué hay de humanismo en Morelos, en Hidalgo? ¿Qué hay de humanismo en, este, Juárez? ¿Qué hay de humanismo en Prieto? ¿Qué hay de humanismo en los Flores Magón? Yo creo... Cristiana fuerte, ¿no? Claro, sí, eso es lo que... O sea, nada surge de la nada, en primer lugar. Entonces, yo creo que lo fundamental, y creo que modestamente pienso que el planteamiento del presidente es que no hay que ser idiotas en el sentido griego. El idiota en griego, el idiota en griego es el que solamente se ocupa de sí mismo. El idiota es el que solo, el idiotez es el que solo se ocupa de sí mismo. Y entonces, lo fundamental del humanismo es siempre preocuparse por los demás. Claro, esa manera hay que ver cómo se plantea, ¿verdad? Porque yo creo que aquí también otra cosa tan interesante que hace el presidente, que hacemos todo, bueno, en cuyo planteamiento todos estamos sumándonos, es que aquí está haciéndose un planteamiento de tipo moral, ¿verdad? Pero planteado desde las instituciones del Estado y del gobierno. La iglesia es la otra institución que hace planteamientos morales fuera del Estado, ¿no? A partir precisamente de la idea de caridad, ¿sí? Entonces, claro, un cristiano te dirá, no, pues yo me preocupo por los demás, yo voy a los fines de semana, mando a mis hijos a los retiros para ayudar a las comunidades. Claro, pero eso es fuera del Estado. La discusión es cómo nosotros podemos hacer planteamientos en el sentido de que la sociedad tiene que ser una sociedad buena, pero desde el Estado. Muchos dirán, no, se están metiendo, te están tocando. Bueno, es que eso siempre ha sido así, porque todo sistema educativo es ya planteado desde el gobierno y hay ya planteamientos morales. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que tiene que ver con eso, con una, hay una responsabilidad moral de la acción política y yo creo que los fundadores y los grandes líderes de las grandes transformaciones tenían eso en la cabeza, creo yo. El propio Che Guevara lo planteaba siempre, pero yo creo que estos momentos tienen ese problema o ese planteamiento de la responsabilidad moral en cuanto a la acción pública. Y entonces ahí están los sentimientos de la nación de José María Morelos, Vicente Guerrero, la idea de Guillermo Prieto, que me gusta mucho, que decía que lo que se trata es de ser buenos mexicanos. Así tal cual. Suena así como algo muy abstracto, pero realmente tiene una cuestión ética fundamental. Y además, y otra vez volviendo a los estoicos, hay una, a mí me gusta mucho esta, siempre lo recuerdo, la idea de la sabiduría estoica que se define en función de tres principios. Intereses universales, imperturbabilidad del alma y ausencia total de vanidad. Intereses universales, imperturbabilidad del alma y ausencia total de vanidad. Ser humilde, ser humilde. Órale. Pero más fuerte. Seguro. Pero también son valores de los revolucionarios. Yo digo que vayamos a unos universos paralelos. Ok, está bien. Lo pensemos. Ok. Que nos explique bien cada uno de estos tres, porque suena interesante. Puro masazo en la cabeza. Ahorita regresamos, no se vaya. La física cuántica ha probado que sí hay vida en otros planetas y que muchos extraterrestres viven entre nosotros en universos paralelos. Científicos mexicanos han documentado que seres de otros planetas viven entre nosotros y vamos a presentar a algunos casos que están ampliamente documentados. Desde un planeta desconocido ha llegado un ser llamado Xochitxila. Este personaje aterrizó en nuestro planeta vestido con un traje espacial que es una botarga en forma de dinosaurio de plástico. A pesar de que vive en la tierra, Xochitxila parece no estar entre nosotros y se amarra con cadenas para evitar salir volando de regreso a su planeta. Xochitxila nos quiere liberar de una dictadura para imponer la suya y está en constante contacto con su nave nodriza mediante constantes demandas y amparos judiciales. Ella siente que infunde miedo y respeto, pero al igual que el Iti, en realidad inspira cierta ternura. En fechas recientes se ha visto a Xochitxila haciendo extraños rituales, invocando a fuerzas superiores para que le pongan los reflectores y así llegar, en un viaje de luz al lugar que ella siente que le pertenece, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Otro personaje que parece estar fuera de este mundo, pero que vive entre nosotros, es Foxila. Este personaje es la más clara prueba de que las drogas destruyen. Y algunas dicen que es de Marte, pero en realidad es de Marta. Otros dicen que es de mente. A pesar de que no tuvo formación escolar, Foxila llegó a ocupar cargos de importancia. Allí es donde todos vimos que no tenía formación escolar. Hasta el día de hoy, escribe y habla con faltas de ortografía. Foxila asegura que vivimos en dictadura y que su gobierno fue el mejor de nuestra historia. Con estas declaraciones, se confirma que las drogas destruyen. Otros que vienen de un mundo raro son unos señores de Morena, que han aprobado un reglamento totalmente absurdo, que establece que quienes quieran hacer campaña para ocupar un cargo de elección popular, no pueden hacer marketing político, ni campañas dispendiosas, ni realizar pactos con grupos de interés, ni anunciarse en los medios masivos de comunicación del viejo régimen, ni entablar debates, ni pelearse públicamente. Y que después del proceso, el ganador deberá incluir en su gabinete a sus contrincantes. Los científicos cuánticos y expertos electorales del PRI y del PAN se preguntan ¿en qué planeta creen que viven esos señores? Y si quieren saber de su pasado, es preciso decir unas mentiras. Es que vienen de allá, de un mundo raro, que no saben brillar y que nunca han triunfado. Pues seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con Ismael Carvallo sobre el humanismo mexicano, en general sobre el humanismo y sobre unas cuestiones filosóficas aparentemente muy complejas, pero que realmente no lo son tanto, ¿verdad? No, en realidad no. Yo recuerdo que... Ahorita nos explicabas algo que sonaba muy interesante. Si lo puedes retomar y como que irnos con cada uno de estos tres puntos. Ah, con las divisas del sabio estoico, imperturbabilidad del alma, que bueno, como uno es ateo radical como yo, soy un desalmado, entonces lo que tenemos es conducta, ¿no? Pero bueno, la imperturbabilidad del alma es esa idea de que el estoico precisamente no se mueve, nada lo perturba ante la adversidad firmeza, la templanza, que es una de las virtudes que están en la República de Platón, entonces imperturbabilidad del alma, firmeza ante la vida, firmeza ante la adversidad, nada te mueve. Y los dos son muy bonitos y complementarios. Intereses universales, que es la idea de la cibiduría socrática. No olvidemos que se suele decir que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Es la clásica que se está en la apología de Sócrates. Pero no se recuerda el complemento. Decía, yo solo sé que no sé nada y por eso soy más sabio. Ese es el asunto. Yo solo sé que no sé nada y por eso soy más sabio. ¿Por qué? Pues porque, esto está explicado en el primer diálogo platónico, en la apología de Sócrates, lo que va a Sócrates va cuando lo conducen ya a que lo enjuicien y a que lo terminarían muriendo, viviendo una cicuta, lo que va haciendo Sócrates es va por la calle preguntándole a la gente en qué consiste su saber. Entonces va con el carpintero, con el herrero, con el plomero, etc. Y les pregunta, ¿tú qué eres? Yo zapatero. ¿Y en qué consiste tu saber? Bueno, pues mira, yo agarro la piel, etc. ¿Y por qué este zapato es de este tamaño y este otro es más grande y se llaman igual? Pues no lo sé. Yo hago zapatos. Y entonces hacía, haciendo estas preguntas un poco complicadas, y en realidad lo que él estaba haciendo, Sócrates, estaba pariendo el concepto de idea. Idea es forma, figura o aspecto. Es aquello que hace que las cosas sean lo que es independientemente de su forma, la idea, ¿verdad? Es lo que pare Platón. Y entonces por eso él dice, bueno, ahí te explica que el problema fue cuando se metió con los poetas, que serían los intelectuales de hoy, que se sienten siempre muy... Muy acá. Muy acá, muy sensibles. Yo no lo soporto, los intelectuales. No, el intelectual así sensible, la consciencia. Yo no aguanto eso. No, yo la humildad, la ausencia total de vanidad. Mira, y entonces dice, el problema fue cuando me metí con los poetas y con los políticos. Porque le preguntó en qué consiste el saber político. Y entonces el poeta dijo, bueno, pues, en fin. Y se lo grilló. Claro. Y entonces por eso dice, Sócrates, me doy cuenta que yo solo sé que no sé nada, porque los demás creen que saben, pero no saben. Pero no saben. Y por tanto, como yo solo sé que no sé nada, yo soy más sabio. Es decir, yo soy consciente de mi ignorancia. O yo soy consciente de todo lo que me falta por saber. Por eso, intereses universales. La idea de los intereses universales estoicos es una herencia socrática. Es intereses absolutamente por todo, pero como soy consciente de todo lo que me falta por saber, no puedo ser vanidoso. Por eso, ausencia total de vanidad. Que es un poco también la idea de la filosofía en sentido, la idea de la filosofía como para saber es una idea pitagórica. Y decía Pitágoras, el saber absoluto, solo los dioses. El hombre solamente puede aspirar a, ¿verdad? Solamente puede aspirar a tener el saber absoluto, pero nunca lo va a alcanzar, porque ese solo está, lo tienen los dioses. Entonces, es una idea, claro, que hoy pues la tecnocracia, esta idea de los expertos, el gobierno de expertos neoliberal, prácticamente está en el corazón, creo yo, del sistema neoliberal, la idea de que hay una técnica a ideológica, a política, que neutraliza la política, a la que le reencargas la gestión de los problemas fundamentales, creas un segundo piso de gobierno, que son los órganos autónomos, y los políticos ahí, pues yo qué sé, a expedir pasaportes, ¿verdad? O sea, el gobierno que expida pasaportes y actos de nacimiento, y lo fundamental a unos expertos técnicos... Los tecnócratas. Los tecnócratas. Los tecnócratas, que son los que van a decidir lo fundamental, ¿no? Yo creo que ahí, por eso el golpe que está dando el presidente, creo yo, creo yo, a la cuestión de los órganos autónomos no es menor. Claro. Porque el humanismo sería lo contrario a esto, a los tecnócratas. Claro, sí, sí, es la... Este planteamiento del humanismo mexicano... Claro. ...es lo contrario a lo que representaban los tecnócratas. Sí, desde luego. A nivel de varios valores, ¿no? A nivel del hedonismo, no es el placer inmediato. Sí, pasado en una serie de valores. Pero estás diciendo lo del embate que hay, bueno, la crítica que hay a los órganos autónomos. Sí, yo creo que ese es uno de los... Que ni siquiera es nuevo, ¿eh? Eso también, en realidad, es lo que planteaba Comte. Sí. Augusto Comte. El positivista. Y de hecho, ahí de alguna manera una herencia en Engels, la idea del socialismo científico. Al final, ahí hay una idea de que técnicamente tú puedes, ahora sí que prescindir de la política y todo va a haber un comité técnico que va a tomar las decisiones fundamentales. Pero en todo caso, para no perdernos en mis cosas y esto, bueno, no es perdernos, pero bueno, en fin, hice demasiado atrás y no hay tiempo. La idea del neoliberalismo es que tú puedes tener un control técnico de las decisiones políticas y al final lo que todos nos hemos dado cuenta es una, que son una bola de corruptos peor que más, ¿verdad? Bill de los cuatreros. Pero además, que esos grupos, esos grupos técnicos, tecnocráticos, son élites, al final de cuentas, son grupos que obedecen a intereses extranjeros. Es muy simple, es muy burdo el ejercicio. Pero es muy problemático porque genera una expectativa que se inyecta al sistema de expectativas sociales respecto de la educación. Entonces, claro, la educación y la alta educación es la que va a permitir que tú soluciones los problemas políticos y los políticos que ahí los dejamos con sus ideologías, sus populismos, etcétera. Y eso es lo que está mostrándose que terminó en una corrupción tremenda, tremenda, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los órganos autónomos en esta estructura? No, no, no. Ah, pues que los órganos autónomos... Son unos especialistas. Es meter ahí a especialistas de todo tipo, experto en esto, experto en esto, aspecto y lo vas metiendo en órganos autónomos, son suprapartidistas, supra sexenales, y al final ellos son los que van tomando las decisiones fundamentales. Pero no son tan autónomos. No, claro que no, no, no. Es el mito de la autonomía. Pero mire, es muy chistoso porque se repite a lo largo de la historia esta idea de que las élites sí contienen, manejan todos los saberes, lo controlan. Es la misma idea que tenía Porfirio Díaz. Que son los científicos. Exactamente. Son los positivistas mexicanos que te decían, este, poco gobierno, ¿cómo decir? Mucho... Poca política, mucha administración. Poca política y mucha administración. Que es lo mismo que usaba Franco después. Es la idea de... De la tecnocracia del Opus Dei. Exactamente. Bueno, y contra ese, aquí para los efectos del humanismo y de la tradición humanista mexicana, aquí aparece la tradición del Ateneo de la Juventud. Ahí estaba Antonio Carlos Alfonso Reyes, Penderrique Zureña, Julio Torri, Jesús T. Acevedo, etc. Y ellos hacen una crítica al positivismo, entendiendo el positivismo como la filosofía y la ideología de la tecnocracia porfirista, o sea, de los científicos, de Limantour y sus grupos. Ahí cierran la pinza muy bien, aunque en realidad nunca tuvieron una cercanía orgánica. Luis Cabrera, que yo admiro muchísimo, y la generación del Ateneo, pero Luis Cabrera... Lo que pasa es que Luis Cabrera se va con Carranza y Vasconcelos se va con Madero y con otros, ¿verdad? Pero Luis Cabrera es el que empieza a criticar a los científicos como grupo que en realidad estaba gobernando al interior del régimen de Porfirio. Bueno, ya lo criticaban los Flores Magón. Claro, los Flores Magón también. Y Daniel Cabrera antes criticaba, es decir, la crítica al positivismo es parte fundamental de la crítica revolucionaria, ¿no? Sí, y el Ateneo contra el positivismo. Propone volver a la tradición humanista, a la tradición del idealismo, a leer otra vez a los clásicos, al vitalismo y al intuicionismo de Bergson, que es un filósofo fundamental de fines del 19 y principios del 20, contra esta idea de que la técnica y la administración es lo que nos va a ayudar para resolver los problemas. Y entonces ahí, eso lo vamos a tratar en el Instituto, ese es un momento estelar, digamoslo así, del humanismo mexicano, en ese primer tramo, del Ateneo de la Juventud. Bueno, pero entonces sí se puede hablar de un humanismo mexicano. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuáles son sus puntos claves? En el siglo XX. En el siglo XX. Bueno, yo diría Cartilla Morales, Alfonso Reyes, José Revueltas, yo creo que también ahí, porque el problema del humanismo socialista y marxista no se puede soslayar ni ignorar. Entonces, Alfonso Reyes, José Revueltas, el presidente López Obrador, creo que por ahí. Por ahí habría que tener, falta más de desarrollo, pero bueno, más o menos por ahí podríamos tirar. Y esto se puede continuar, por supuesto. Sí, claro que sí. Oigan, pues... ¿Esto te refieres a este programa? Este programa va a continuar, precisamente vamos a cambiarnos de pantallita a la de YouTube, ahí podemos explayarnos un chorro más. Ah, muy bien. Y estoy con la boca abierta, estoy con la cabeza abierta, porque siempre es bueno hablar de filosofía. Creo que siempre es importante hablar de la historia, de la filosofía, para entender muchas cosas de nuestro pasado, nuestro presente y para dónde vamos. Bueno, es que hablar de política sin hablar de ética y filosofía. No, no se puede. No se debe. Y qué bueno que estás aquí con nosotros, ojalá que no sea la última vez. Me estoy enterando que vas a dar clases en el Instituto de Formación Política. ¿Tienes algún libro? Fíjate que sí, pues bueno, me lo acaban de... Ah, ¿de qué hora te llamas? ¿Sí? ¿Rápidamente? Sí, se llama primero como traje de ensayo sobre historia y me lo editan en la Cámara de Diputados. Es una reunión de recopilación de textos sobre historia. Y seguimos aquí en El Averno, en Chamuco TV, platicando ni más ni menos que con Ismael Carballo sobre el humanismo mexicano. Oye, una pregunta, Ismael. Todas estas reflexiones sobre el humanismo y sobre la importancia del bien del otro, ¿tienen un aterrizaje político concreto? Pues sirve a la hora de definir las grandes, digamos, la senda, la ruta que debe de seguir un movimiento como este para acometer esa tarea se requiere de una escala filosófica. La filosofía es una perspectiva que te permite ver panorámicamente la realidad, no perderte en los detalles, sin ignorarlos desde luego, pero te permite tomar una cierta distancia para ver movimientos tendenciales. Grandes tendencias, detectar la tendencia dominante, ver lo que no todos pueden ver, esa es la cuestión. Que es un poco lo que decía, les contaba al principio, cuando Sócrates le preguntaba al zapatero en qué consiste su saber, cuál es la esencia de su saber, y el zapatero mismo que está inmerso en la acción no lo puede ver. Claro, porque no tiene la distancia. Porque no tiene esa distancia y esa es la distancia de la filosofía. Pero no es para estar meditando en cuestiones metafísicas o divinas, sino para estar metido en el mundo, pero viéndolo estratégicamente. Por eso yo digo, es que pobre filosofía, tiene luego una fama bastante mala, porque se piensa que es una disciplina especulativa, inútil, para eruditos, para quien tiene resuelta la vida, ¿verdad? Un millonario manda a sus hijos de filosofía porque ya tiene resuelta todo. No, yo sostengo que la filosofía es la disciplina, y eso es una idea platónica, ni siquiera es mi idea, no estoy inventando nada, la idea de Platón, pero tenía sentido profundo, que el ideal es que el rey sea filósofo, o el filósofo rey. ¿Por qué? Porque el filósofo es el que puede ver panorámicas, es él como el general en una guerra. ¿Qué es lo que lograron con Alejandro Magno? Claro, esto lo dice Hegel. Hegel dice, la existencia histórica de Alejandro Magno justifica en toda su plenitud el papel de la filosofía. ¿Por qué? Porque fue discípulo de Aristóteles. Pero Alejandro no terminó de profe en el liceo, ¿verdad? Profe de ética en el liceo de Aristóteles, sino que fue el gran conquistador del mundo antiguo. Entonces ahí está esa conexión práctica que Hegel dice. Claro, Alejandro Magno justifica la filosofía porque fue alumno de Aristóteles. Marco Aurelio, tú dices. Marco Aurelio, claro. Es el otro gran ejemplo del emperador estoico, precisamente el emperador, o bueno, o Séneca, que fue ahora sí que asesor de Nerón, etcétera. Y la figura fascinante que logró y resumió esto de una manera explosiva, de una manera que yo creo que no se va a volver a repetir, fue Carlos Marx, como sabemos, ¿verdad? O sea, Marx resume la modernidad, yo se lo digo y lo digo, amigos y enemigos, tú no puedes entender el mundo en el que vives sin pasar tus ojos por algo de lo que haya dicho Carlos Marx. No tienes que hacerte ni marxista ni comunista en nada. Pero si no lo lees, no entiendes. Es como no leer a Newton, no leer a Darwin, no leer a Freud, es no saber en qué mundo vivimos, por más culto que te las des. Si no has leído un poquito de Marx, no sabes cuáles son las contradicciones fundamentales que nos tienen parados aquí. Entonces, claro, Marx resumió, lo dice Lenin muy bonito, ¿verdad? En Marx se resume la economía política inglesa, el socialismo francés y la filosofía clásica alemana. Es decir, la gran síntesis del mundo moderno. Yo agregaría en Marx la tradición de la literatura griega porque era un gran apasionado de literatura y de uno de sus lectores favoritas era el Quijote, etcétera. Pero bueno, Marx es esta figura tan extraordinaria que llevó también la reflexión política y económica a la escala de la filosofía como ningún otro figura, creo yo, que lo hizo. Y además en la cabeza del movimiento obrero, que otra vez no va a estar muy... Ahora todos son académicos y ya están en su cubículo, etcétera. Es el problema de la academia y de los expertos que... El experto, como decía Cosi Villegas, el experto es el que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿verdad? Son insoportables ya, ¿no? No lo sacas de su tema o lo sacas de su tema y ya pierde el... Y te dice, no, es que... Bueno, yo una vez, en un foro que... No voy a dar el nombre, pero en un foro, pero en un foro... No, 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 pero nada más porque lo queremos, lo queremos bien. Yo sé que lo queremos todos bien, pero en un foro le dije, oye, profesor, quiero invitarlo a una discusión sobre la creación del Palacio Legislativo de San Lázaro que se funde en 1981. Y dice, híjole, no, es que yo no soy experto en ese tema. No, no me diga eso. Yo no me acerque a usted porque crea que es experto en eso, ¿verdad? Simplemente quiero que me dé su reflexión sobre este periodo, ¿no? Pero es la idea del experto, ¿no? Que en realidad, otra vez, eso se destruye con el argumento de la filosofía. Porque Platón decía, el filósofo es el que no lo puede saber todo, pero tampoco lo puede ignorar todo. Está en medio, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, tú eres experto, no, yo experto en nada. Yo hablo de lo que sea. A ver, y aterriza. Sí, sí, sí. No, es que yo quisiera agregar, o que nos comentaras sobre también las aportaciones de Gramsci, de Shomsky y de Foucault. Claro. Bueno, son tres figuras distintas, pero claro, Gramsci es mi santo patrón. Yo lo veo siempre antes de dormir, un poquito. Como la Biblia, ¿verdad? Los cuadernos de la cárcel son las... No, Gramsci era extraordinario. Un genio. Un genio de la cárcel. Desde Italia, no necesariamente es un exclusivo del comunismo, es una de las mentes más luces, así como lo dice también Chesterton, por ejemplo. Lo han retomado los fascistas a Gramsci. Sí, claro. A Gramsci lo están retomando los fascistas en Europa, en Italia. Claro, pues es que dio la clave. Él pensó, así como Marx escribió El Capital, Gramsci escribió El Estado, sin haberle puesto así. Pero está desperdigado en sus cuadernos. Pero era una figura extraordinaria, era un estoico. Él siempre dijo... Con una vida terrible. Claro, terrible. Él mismo físicamente tenía... Sí, sí, sí. Era un chaparecito. ¿Unos cincuenta? Sí, unos cincuenta. Murió muy joven. Mussolini cuando triunfa dice, hay que evitar que esta cabeza piense hasta que muera. Y lo mete a la cárcel y no lo logró porque escribió ahí todos sus cuadernos. Pero no era gigantesco Gramsci. Un estoico dijo, yo nunca quiero que se conmiser... No quiero producir pena ni lástima ni nada. Yo estoy aquí porque decidí combatir. Había que combatir el fascismo. Y a mí nadie me tiene que sentir lástima por mí. Y claro, es el filósofo de la praxis, famoso, creador de conceptos fundamentales que ya estaban en Lenin también, pero bueno, el de hegemonía, por ejemplo, el de bloque histórico, el problema nacional popular, la comprensión de la revolución bolchevique como un fenómeno que solamente allí pudo haber tenido lugar y que en el resto del mundo no iba a ser posible. Sobre los intelectuales también. La idea de los intelectuales, el intelectual orgánico, etc. No, pero es genial Gramsci, es una de mis principales referencias. Salió de la cárcel solo para morir. Solo para morir en el 36, si no recuerdo mal, sale para morir Gramsci. Y hablando de las cárceles, Foucault y su aportación con esta... Vigilar y castigación. Claro, sí, un heredero ahí de la... Sí, en la tradición francesa, Foucault, un pensador del mundo contemporáneo, de las estructuras de poder, de la fenomenología del poder, interesante, la arqueología del saber es un texto muy interesante, muy minucioso. No necesariamente, debo decirlo, no necesariamente soy seguidor de la herencia de Foucault, sino que a mí me parece, así como tampoco me considero yo, por ejemplo, seguidor de la de la Escuela de Frankfurt, aunque creo que hay que leer autores de la Escuela de Frankfurt, pero no quedarse ahí, creo yo. Pero sí. Y Revueltas es otro aquí en México. ¿Qué sí? José Revueltas es una cosa extraordinaria. Solamente se conoce su obra literaria o de manera general, pero afortunadamente Ediciones reeditó las obras completas de Revueltas. Es un pensador profundo, que se puede medir con cualquiera, riguroso, no terminó ni siquiera creo que la secundaria, una cosa extraordinaria. Yo siempre digo que tengo dos José en mi vida, Vasconcelos, que también es otra gran influencia desde otras perspectivas, y José Revueltas. Que esto lo decía Paz. Paz decía, Revueltas solamente se puede medir yéndose al polo ideológico opuesto y una generación anterior para encontrar en Vasconcelos la figura con la que puedes medir así su intensidad. Es como una intensidad histórica y biográfica, Revueltas y Vasconcelos. ¿Y Chomsky? Sí, Chomsky, fíjate que yo no lo tengo tan... Bueno, lo que pasa es que tiene todas sus aportaciones a la lingüística, que es fundamental, y como crítico del imperialismo norteamericano, con una referencia de izquierda fundamental. Pero yo honestamente no lo tengo. Me interesa mucho meterle mano a todas sus teorías lingüísticas, pero no hay tiempo para todas. Oye, y un poco, creo que a eso y el físico en hace un momento, aterrizando todo esto a México 2023, a días de que empiece, bueno, no, ya empezó, estamos ya inmersos en lo que es la sucesión presidencial en un momento tan importante, después de un año y medio de que termine un sexenio tan importante, que sí representó un cambio, tal vez, ya lo veremos con el tiempo, pero tal vez equiparable a las tres transformaciones anteriores. Sí, muy buen comentario, porque la historia solamente se puede evaluar una vez que pasa el tiempo, ¿no? Por eso yo digo que el presidente no está haciendo historia, sino que está haciendo filosofía de la historia. Está planteando un conjunto de criterios y de coordenadas para interpretar el presente y proyectarlo hacia el futuro. Pero solamente habiendo pasado tiempo... Pero si es un ignorante que no sabe ni hablar. ¿Eh? Es un ignorante que no sabe ni hablar. Peor para ellos, ¿no? No se dan cuenta de la altura de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, tiene que pasar mucho tiempo para que se pueda saber qué fue la 4T. Ahorita, en este momento, yo digo que la 4T es la Revolución Democrática de México. Pacífica. Claro, desde luego. La 1T es la Revolución Nacional Patriótica. La 2T es la Revolución Nacional Liberal. La 3T es la Revolución Nacional. Todas son nacionales, desde luego. Pero la 3T es la Revolución Social Popular. Y la 4T es la Revolución Democrática. Yo creo que López Obrador... Y esto por eso es tan dramático la discusión. Por la miseria histórica que supone el PRD. ¿Verdad? Porque el PRD... Esas siglas, ya siempre lo he dicho. Esas siglas no eran cualquier siglas. Claro. Esas siglas resumían mucha historia política. Porque yo sostengo que cuando se creó el Frente Democrático Nacional, la izquierda de la Revolución Socialista deja, creo yo, esto lo planteé una vez con Pablo Gómez, me dijo, oye, sí, no lo había visto yo así, etcétera. Aquí como dijo, bueno, sí. Los socialistas dijeron, bueno, ok, vamos a dejar el socialismo ahorita como un objetivo y vamos a pelear todos por la Revolución Democrática. Por eso PRD era, fue un proyecto de gran envergadura histórica por todo lo que tenía detrás y el hecho de que han terminado donde están es una cosa terrible, abyecta. Muy penosa. Están literalmente en el basurado. No es una frase, están literalmente en el basurado de la historia. Porque creo yo que López Obrador y Morena es la consumación de la Revolución Democrática de México. Es algo muy bonito que planteaba Marx en la ideología de la mano cuando decía que la Revolución Francesa y Napoleón transformaron la historia en una experiencia de masas. Y eso yo creo que es lo que está haciendo López Obrador. Porque yo creo que, siendo justos, históricamente rigurosos, yo creo que ni la 1T, ni la 2T, ni la 3T, tuvieron una participación de masas, sí había desde luego, pero no una cosa tan masiva, tal como está ocurriendo hoy, según podemos verificar en el hecho de que López Obrador es el presidente más votado de la historia de este país. No ha habido ningún presidente con tantos votos. Es el primero que somete su cargo a revocación de mandato, que mucha gente no lo entendió, pensaban que era para darle la equidad. No entendían, no entendían, pero bueno, en fin, ni modo. Y siguen sin entender. Y siguen sin entender. No estaban dándose cuenta que él está diciendo, está en sus manos si ustedes quieren que el presidente se vaya. Hagamos el ejercicio. Ya le dejó ahí el antecedente. Segundo elemento. Y bueno, y ahora, esto que pasó con la... Yo, cuando tuvo lugar la Convención Nacional, ¿no? Sí. Convención Nacional. Yo dije, que no se convierte esto en nuestra Convención de Aguascalientes, ¿verdad? Sí, claro. Esa era la figura con la que lo podríamos pensar. No olvidemos que la Convención de Aguascalientes fue el intento de poner de acuerdo a las facciones de la Revolución, y de ahí no lo logran, ¿verdad? Y se destapa la llamada lucha de facciones dentro de la... Consejo Nacional. Consejo Nacional, ¿verdad? Después de la Convención de Aguascalientes fallida, se destapa la lucha de facciones dentro de la historiografía de la Revolución Mexicana. A ver si no pasa lo mismo. Esperemos que eso es lo que tenemos que evitar, que esto termine en una... Que no creo, no creo, pero bueno, ese es el desafío de Mario Delgado fundamentalmente, ¿verdad? Mantener la unidad. Sí. Pero una cosa es que haya fracturas, otra cosa es que se dé ese pleito de fracciones. Claro. Puede haber fracturas, pero eso no implica. No implica, claro. Yo digo que hay que evitar que ocurra. Antes de que pase más tiempo, quisiera que dijeras otra vez, las cuatro transformaciones. La primera, independencia, es... Todas son revoluciones nacionales. Eso es fundamental. Es decir, el concepto de nación y de nacionalismo es vertebral al proceso. Porque la edad... Y esto nos remite a la edad contemporánea. La edad contemporánea es la que se activa a partir de las Revoluciones Atlánticas, francesas, norteamericanas y las nuestras. Y ahí aparece la nación política como una magnitud para comprender la dialéctica de la historia enfrentada fundamentalmente a dos grandes macroestructuras, la cristiandad y el capitalismo. La cristiandad y el capitalismo son estructuras supranacionales, ¿verdad? Eso está clarísimo, ¿verdad? Sí. Y el capital lo que busca es que no haya fronteras nacionales. Entonces, a partir de las Revoluciones Francesas, etcétera, el 19 y el 20, lo que ocurre es que hay unidades políticas que se cierran de alguna manera y nacionalizan la vida, los criterios y la economía. Es decir, la expropiación petrolera o las leyes de reforma de Juárez fue nacionalizar la vida civil, lo que hizo Juárez, ¿verdad? Nacionaliza la vida civil, la trayectoria individual, ya no la controla solamente la iglesia, sino que hay un registro, etcétera. Eso es nacionalizar todos los elementos de la vida. Y la nacionalización económica viene fundamentalmente con la Revolución Mexicana cuando Cárdenas expropia la industria petrolera y ahí se establece el gran antagonismo con el despliegue internacional del capital, supranacional. El capital busca que no le pongan barreras, que no le pongan fronteras, ¿verdad? Y eso es cuando el presidente sentó al presidente de Iberdrola, ¿verdad? Y le dijo, tú aquí te sientas, ¿verdad? Desde el poder político nacional, ¿verdad? Y te sientas y aquí vamos a llegar a un acuerdo, pero la autoridad es la idea de la separación del poder económico y del poder político. Pero bueno, entonces, la UNOT es una revolución nacional patriótica. ¿Por qué? La independencia patriótica. Sí, porque el patriotismo fundamentalmente es la síntesis del coraje civil con el coraje militar. Ese es el patriota. Coraje civil y coraje militar es el mexicano salgrito de guerra. Literalmente, ¿verdad? Bien. La revolución, la 2T, es la revolución nacional liberal. La reforma es claramente, ¿no? Se le imprime el sello a México como una nación liberal, ¿verdad? El sentido común mexicano es liberal, ¿sí? Cosa que no ocurre en el resto de América Latina. No, no, no. No tuvieron sujares. Que esa es la gran diferencia. Bueno, no tuvieron sujares y es que por eso México es tan importante. Una vez un amigo colombiano me dijo que él había estudiado fuera, etcétera. Le dije, ay, ¿y te fuiste con alguna beca de un Conacyt colombiano? Y dice, no, 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 no. Recuerda que nosotros... Así me... Su respuesta fue, no, nosotros no tuvimos revolución mexicana. O sea, para explicar por qué Colombia no tiene un Consejo Nacional de Ciencia y Debería, primero nos dijo, es que nosotros no tuvimos una revolución mexicana. Que supuso una... No, remover todas las estructuras de poder y luego crear en los 70, si no recuerdo mal, un consejo para que la educación pública y la gente pudieran salir a estudiar con becas del gobierno. Bien, entonces, ¿la qué dijimos? Ah, la revolución... La reforma... La revolución nacional liberal. La revolución mexicana, que son muchas, pero bueno, en fin, yo la resumiría como una revolución nacional social popular, ¿sí? Claramente. Y la 4T es una continuidad, pero yo creo, yo la definiría como, esto lo pongo sobre la mesa de discusión, una revolución nacional democrática. Democrática. Democrática y populista, diría yo. Pero que también tiene su elemento nacional. Claro, claro, claro. Nacionalista. Claro, claro. Y dónde dejas la revolución de las conciencias. No, bueno, es parte de eso, es parte de eso. Yo creo que las tres lo fueron de alguna manera. Las tres yo creo que lo fueron, pero no de una manera tan masiva como la estamos haciendo ahora. Pero las tres son nacionales y nacionalistas. Esa es la clave. Es curioso porque, al final de cuentas, son revoluciones antiimperiales. Son procesos, revoluciones antiimperiales, absolutamente todos. Todos, claro, sí. Y la revolución debió haber sido democrática. Y no lo logra. La mexicana. La revolución mexicana. La 3T. Claro, que es la consigna de Madero. Por eso cuando la gente decía, no, no, es que... Pero no lo logra, pero sí lo logra socialmente. Lo logra socialmente, pero no se logra esa idea del sofrejo efectivo. No. Esa bandera de Madero. Por eso cuando la gente me decía, no, yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Oye, tú no puedes, por pura consistencia histórica, por... Por conciencia histórica. Por conciencia histórica. Por Madero, tú no puedes decir, yo no voy a votar. Claro, porque por eso... No, 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 no. Por Madero. Por Madero. Por Madero. Por el amor de Madero, no puedes tú no votar. Claro. Porque por eso hubo una revolución, compañero. No puedes decirme eso. No, es que se pone muy escéptico. Uno que era muy villista. No, yo no voy a votar. No, 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 es que tú... Entonces, claro, y la idea es que la... Y por eso las mañaneras son tan importantes. Las mañaneras, dices algo, no es una cosa... Está en el corazón estratégico de todo el proyecto, porque significa politizar, es hacer de la historia una experiencia de masas. Como dijo el presidente. Hay una foto que dio por ahí vuelta, según la vieron, en internet. No sé si la vieron. Era un campesino en un café internet. Sí, claro. Es buenísimo. Viendo la mañanera. Viendo la mañanera. Sí, es fantástico. Claro, algún cretinoide tecnóctico dirá, no, no, ese señor no entiende. Yo he visto esa imagen. No, no entiende. Tú eres el que no entiende. Yo he visto esa foto en vivo. Ah, sí, me ha tocado en vivo. Varios veces. Claro. Bueno, tú también vas en el METO, 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 y lo que están escuchando es la mañanera. Porque nunca nadie les había hablado a ellos. Nunca nadie. Los utilizamos simplemente o para pagarle el voto, ¿verdad? Si bien les iba. Si bien les iba, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso de politización que hace de la historia una experiencia de masas. Y entonces ya la gente discute el aeropuerto, el bien o mal, bueno, que a lo mejor sí, a lo mejor no tienen la complejidad de un presupuesto, etcétera. Bueno, de acuerdo, no lo negamos. Pero por lo menos ya no son idiotas. No son idiotas en el sentido griego. No, que nada más están viendo para sí mismos y para eso, etcétera. Y rehablando de griegos, acuérdate de lo que decía Platón, la política es el arte de hacer a los pueblos virtuosos y felices. Eso es. Es quitarles lo idiotas. Quitarles lo idiotas. Entonces, no hay vuelta atrás. ¿Tú crees que no hay vuelta atrás? No, 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 desde luego. Yo creo que no hay vuelta. No, o va a ser muy difícil, no podemos ponernos así en plan, ¿verdad? Profetas, pero yo creo que ha sido un salto cualitativo. Un salto cualitativo que ya es difícil desmontar. O va a ser muy difícil. Curioso, porque hay toda una serie de teóricos neoliberales que plantean, o historiadores neoliberales que defienden la idea de que todo proceso revolucionario es en realidad un llamado a la sangre y a la violencia y a las armas. Mi impresión es que no. Los procesos de revolución generalmente son procesos que implican una elevación del nivel del debate, una elevación del nivel de conciencia. Eso así es. Y además supone como también tocar el corazón de la política. El corazón de la política es lo político. Y lo político, digamos, es la esencia de la política. Y lo político es la respuesta que se le da a tres preguntas. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? ¿Quién manda? ¿Cómo y para qué? Cuando tú modificas eso, tienes una revolución. En la historia. En la historia. Que en realidad tampoco es algo mío. Es lo que está planteado en el esquema clásico de Aristóteles. ¿Gobierna uno, algunos o todos, bien o mal? Si lo hacen bien es porque gobiernan en función del bien general. Si lo hacen mal es porque gobiernan para sí mismos. ¿En el régimen neoliberal quién mandaba? Era una oligarquía. Era una oligarquía económica que tenía controlada el gobierno. El gobierno era un grupo de administradores de decisiones que se tomaban desde la oligarquía económica. ¿Cómo mandaba? ¿Cómo mandaba? Ah, claro. ¿Cómo? Pues para ellos. ¿Cómo y para qué? ¿Cómo y para ellos? Para ellos mismos, para enriquecerse, para sacar dinero del país, ¿verdad? Para tener una vida de lujo que después patéticamente se filtra en las revistas de TV Notas y en el... Pero el cómo es importante, porque el cómo ahí tiene que ver con la corrupción. Claro. ¿Y cómo? A través de la corrupción. De la corrupción y la ideología. Sí, claro, claro, claro. La ideología, las expectativas, etcétera. Los valores. Los valores, etcétera. El sistema de aspiraciones. Claro, porque a ti te ponen... Esto Gramsci lo analizaba muy bien. Analizas cómo está organizado el sentido común a través de las revistas, etcétera. Entonces, tú agarras el... Pues no sé cuál sería el correspondiente en México de Lola, pero bueno, en fin. La revista de sociales de la alta sociedad y TV Notas, que es de baja. Entonces, lo que te ponen ahí es sexo, turismo y deportes. Y lujo, ¿verdad? Y entonces, la aspiración de la gente es... El equivalente es el suplemento del reforma. Sí, club, social, etcétera. Entonces, ahí te muestran un conjunto, un sistema de expectativas que la gente dice, ah, esto es la felicidad. Por eso decía Guete. Esto suena un poco duro, pero lo decía Guete. La felicidad es de plebeyos. Es decir, la felicidad es lo que el plebeyo piensa que es el ideal según la vida de sus amos. Eso decía Guete. Sí, que es una cosa dura, pero... Por eso yo digo, la felicidad es la aristotélica, la vida intelectual. Los anuncios de coches. Claro, los anuncios de coches, los programas de las casas de lujo, que te sacan ahí... Claro, la gente está viendo todo el día programas de casas de ultra lujo. Entonces, no, pues claro, esa es la felicidad. Yo quiero eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, va generando ahí una serie de expectativas que el trabajo es durísimo, ¿verdad? O sea, modificar eso no es tan fácil. Tenemos que decirlo. Una es la crítica dura, pero una vez que lo criticas, tienes que proponer un nuevo sistema de valores y de principios, que es lo que hace el presidente. Ser buen mexicano, la humildad, el estoicismo, no ser aspiracionista, pero sí tener... Eso confunde mucho, ¿eh? Muchos me lo han dicho. Oye, pero es que yo tengo... Entonces, no se trata de tener aspiraciones. Es que confunden tener aspiraciones con ser aspiracionista. Claro, exacto. Desde luego que ser... Pero no esas, exactamente. Entonces, como decían... Dime. ¿Actualmente quién manda, cómo y para qué? Claro, bueno, muy buena respuesta. Ahora manda, yo creo, hay una relación histórica interesantísima entre un líder carismático fundamental que le está hablando al pueblo. Entonces, hay una... ¿Manda el pueblo ahora? Sí, manda el pueblo a través de su gobierno. ¿Sí? ¿Cómo? Pues, democráticamente... Transparencia. Transparencia. Las mañaneras son un ejercicio de eso. Es un ejercicio de eso. ¿Y para qué? Pues, para beneficio común, para el bien común. Es un buen ejercicio, ¿eh? Responder ahora eso. Pero tú puedes ir y hacerte estas tres preguntas en cada momento. E ir viendo... Hay esa foto famosa que dio la vuelta también al mundo, creo yo. Creo que es Oteiza, ¿no? El que está... Una foto está Peña Nieto, ¿sí? Sí, sí, sí. Oteiza. Es Oteiza, creo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no es Oteiza. Sí, el de OHL. ¿Cómo no? Sí, sí. Sí, eso es Oteiza. Le está haciendo esa y al lado está la excandidata al Estado de México. Exactamente, Alejandro Del Moral. Exacto. Esa foto es muy elocuente porque es como le está así diciéndole... ¿Quién manda? ¿Quién manda? Ahí ves quién manda. Ahí ves quién manda, ¿verdad? Sí, sí. Creo yo, ¿no? Sí, sí. Y cuando el presidente trae aquí al diámetro, hola, él dice aquí, te sientas y discutimos. Porque yo represento al gobierno del Poder Nacional. Cambió por completo. Pues... Es bien interesante. Muy interesante el programa. Maestro, maestro, me quito el sombrero. Me pongo de pie. La verdad, sí, vale mucho la pena escucharte y hay que seguirte, ir a tus clases, leer tu libro y seguirte en las redes. ¿Dónde te encuentro? Mi blog es laclandestinavirtud.org. Muy bien. Si esto lo leí en una novelita de todas las boderas y la clandestina... Dije, así se va a llamar algo mío. No sé qué. Laclandestinavirtud.org. Mientras no sea tu vida privada. Sí, claro. Y en redes, no, Ismael Carballo con Bechica, Ismael Carballo R, me parece que es mi tuición, etc. Y vas a estar dando clases en el instituto. Y estamos en el instituto desde hace años. Desde los círculos de estudio. Maravilloso. Cuando echamos a andar los círculos de estudio en el plantón del 2006, Ismael es de las gentes que se acercaron y con él dábamos... ¿En las carpas? En las carpas. En casas y en calles y en plazas. ¿Y dónde podemos comprar esos lentes? Esto es que hoy el anuncio es que es una página de internet. ¿La dónde? Yo estoy molestando porque él también es fetichista de los lentes. Yo también, la verdad. Oye, en verdad, Ismael... Muchas gracias. Al contrario, un placer estar aquí. Un honor tener desde aquí. Desde Enrique Dussel, que no tenía yo este... Ah, mira. Este nivelazo de conversación de estos temas. Así que... Pues un placer. En verdad, un honor tenerte. Gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programón que tiene que compartir, que tiene que viralizar, que tiene que analizar y disfrutarlo porque para eso es este programa. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Ya lo sabe. Bye. Adiós. Adiós.